hola a todos mi nombre es carlos avalle y esta es una nueva presentación de la columna extraída de la cultura del payaso para de qué depende programa radial en otros nosotros radio cultural y comunitaria desde miramar de ancelusa córdoba hay seres artistas que pasan por estos lugares para dejarnos su obra de formas diversas quién puede realmente tener la necesaria lucidez para tomar en ese mismo instante todo su contenido puede un artista hacer nuestra caja de resonancias algunas de las partes de nuestros espejos cuando nos detenemos a observarlo ya desapareció ya se fue sólo encontramos un camino hacia adelante ciertas semillas llovidas sobre la tierra muchos verbos nuevos si tenemos suerte y estamos atentos por algún lado la magia surge indefectiblemente ciertas estrellas poseen el don de dejarnos su testamento artístico escrito sobre un papel con tinta de limón cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acercarle algún fuego a las marcas invisibles la buena canción siempre vuelve no importa el formato yo lo agradezco en la próxima 4 Gracias por ver el video